Con el 11 de la banda, Ales Ulfosiu! Tenemos cambios desde el Cádiz, que queda en vista con el 2 de Cádiz, con el 2 de Cádiz, con el 3 de Díaz, con el 3 de Díaz, con el 3 de Díaz, y con el 11 de la cancita del Cádiz, Ales Ulfosiu! Ales Ulfosiu! Ales Ulfosiu! Ales Ulfosiu! Ales Ulfosiu! Ales Ulfosiu!